¿Qué me dirías si yo te dijera que no necesitamos, no es necesario, el Nuevo Testamento? ¿Qué me dirían? Me dirían, aléjate de aquí, apartados de mí, hacedores de maldad. No, ¿qué me dirías? Me dirías, esto no tiene sentido. Pero hay un cierto sentido en que no necesitamos el Nuevo Testamento. Y esto es lo que quiero decir. Cuando Jesús, después de su resurrección, habló con los dos discípulos en el camino a Emmaus. Y cuando Pablo entró en las sinagogas y enseñó a los judíos y a otros, ¿qué hicieron? Dice que abrieron la ley y los profetas. Y de la ley y los profetas del Antiguo Testamento, explicaron los sufrimientos y las glorias del Mesías. Entonces, aunque el Nuevo Testamento nos revela en claridad, una claridad suprema, quién es Jesús y qué fue su misión y todo eso, Esto no es nuevo, no es nueva información. Es simplemente la misma información con más claridad. Esto significa que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos la misión del Mesías, sus sufrimientos y su gloria. Entonces, lo que vamos a hacer esta mañana es trazar uno de los temas en el Antiguo Testamento que nos prepara para entender la llegada del Mesías. Y hay muchos temas, hay muchos temas en el Antiguo Testamento que todos son tejidos, son tejidos y combinan para revelar quién es Jesucristo. Pero podemos a veces escoger uno, un tema, un hilo de lo que ha sido tejido y estudiarlo en específico. Entonces, esta mañana, el tema que vamos a estudiar es la mujer estéril. La mujer estéril. Nosotros frecuentemente pensamos en los tipos del Antiguo Testamento y esos temas como el rey que vendría, o el profeta como Moisés, o el sumo sacerdote como Melquisedec y esas cosas. Pero también, la mujer estéril es uno de los temas del Antiguo Testamento que encuentra su cumplimiento en el tiempo de Jesucristo y en la misión del Mesías. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, en punto número uno, es vamos a identificar ciertas mujeres en el Antiguo Testamento que son estériles, no tienen hijos, ni pueden tener hijos. Y luego, vamos a estudiar una mujer estéril, muy conectada con el nacimiento de Jesús, y la manera en que Pablo explica la teología de la mujer estéril, en el tercer lugar. Número uno, entonces. La mujer estéril y el plan de salvación, la historia de salvación, el desarrollo de la historia de la salvación que cumplió Jesucristo. ¿Han notado ustedes, ha entrado en sus mentes, es interesante que en la historia del Antiguo Testamento hay varias mujeres prominentes, mujeres que son prominentes en la historia, hay varias de ellas que son estériles, no tienen hijos. Y su esterilidad, eso es la palabra, sí, su esterilidad es uno de los enfoques, una de las partes de la narrativa, de la historia. Podríamos decir que la primera mujer estéril era Eva. Eva, la historia de ella rápidamente dice que ella tiene hijos. Dios me ha dado un nombre, dice Eva. Pero cuando Dios maldijo la vientre y el parto, cuando Dios maldijo esto, ella no sabía si iba a tener hijos o no. Dios me ha prometido que uno de mis descendientes aplastará la cabeza de Satanás. Pero Dios también ha maldecido el vientre y el parto. Entonces, no sé, ¿voy a tener hijos? ¿Sí o no? Y el texto rápidamente describe que ella sí tuvo hijos. Pero esto significa que desde el principio de la historia de la salvación, hay preguntas y dudas acerca de fertilidad. ¿Podré tener hijos? ¿Podré tener hijos? ¿Nacerá este descendiente prometido? Es una pregunta en la narrativa de la historia de la salvación. Y en la vida de otras mujeres también, esa pregunta surge vez tras vez tras vez. Yo no tengo hijos. Yo no puedo tener hijos. Entonces, ¿cómo será? ¿Cómo será? Noten entonces, por ejemplo, Génesis 11, 30. Y todo esto está en el bosquejo para ustedes. Génesis 11, 30. ¿Quién es la primera mujer estéril en la historia de la redención? Poniendo a Eva al lado, porque la Biblia no enfoca en su esterilidad. Yo creo que no era estéril, pero yo la menciono para hablar de cómo el parto y la fertilidad es una parte de las dudas del desarrollo del plan de redención. Pero, ¿quién es la primera mujer que las escrituras marcan como una mujer estéril? Y es Sara o Sarai. Dice, y Sarai era estéril y no tenía hijos. Una pregunta, ¿la esterilidad de Sara es una parte importante de la historia de Sara? Sí, claro. Dios promete descendientes a una pareja avanzada en años. Una pareja que ya han pasado el tiempo de su vida en que tienen hijos. Y Sara se ríe, ¿no? Ella dice, ¿cómo puede ser? Yo soy estéril y yo soy vieja, dice Sara. Entonces, también para Abraham, eso fue un punto de fe para él. Abraham dijo a Dios, ¿cómo puede ser que yo tendré hijos yo teniendo tantos años? Y cuando Dios abrió, cuando Dios le dio a Sara un hijo, a Abraham y Sara, fue un milagro. Fue un milagro para ellos. Sí, Dios va a cumplir sus promesas. Dios es el que cumple sus promesas. Aún si el hombre no lo cree, porque Sara no lo creía. Pero Dios cumplió su promesa a Sara y a Abraham y proveyó un descendiente, Isaac. Eso también es importante porque Dios le prometió a Abraham en Génesis 12 que uno de tus descendientes, Abraham, bendecirá a las naciones. Y de ti haré una nación grande, innumerable. Y Abraham está pensando, pero yo no tengo hijos, ni podemos tener hijos. Y Dios, entonces, usa la esterilidad de Sara para demostrar su poder y su fidelidad a sus promesas. Pero es interesante que Sara es simplemente la primera entre muchas, o varias por lo menos. ¿Quién es la siguiente mujer estéril? Es la esposa de Isaac, Rebeca. Génesis 25, 20 al 21. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameyo, de Padán Aram y hermana de Labán, el arameyo. Isaac rogó al Señor por su mujer que era estéril. El Señor accedió a su ruego y Rebeca, su mujer, concibió. Las mismas preguntas que tenía Abraham tiene Isaac. Isaac está pensando, Dios pactó con mi padre una nación de nosotros. Yo soy su hijo y yo no puedo tener hijos. Entonces, ¿cómo va a cumplir Dios su promesa? La esterilidad de Rebeca es una parte prominente de la historia del plan de redención. ¿Quién es la siguiente? O pues, Dios abrió el vientre de ella. ¿Y quiénes nacieron de Rebeca? Jacob y Esaú. ¿Cómo se dice? Esaú. Gracias. Esaú. Dos hijos. Es un cumplimiento de la promesa de Dios. Sí, van a tener hijos ustedes. Entonces, Dios da... Dios, ¿cómo se dice? Accedió a su ruego, sí. Y le dio dos hijos. ¿Quién es la siguiente mujer estéril? Hay otra. Y es la esposa de Jacob, Raquel. Génesis 29, 31. Viendo el Señor que Lea era menospreciada, le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Y, otra vez, la esterilidad de Raquel es importante. Es una parte importante de la historia. Obviamente, Lea tuvo muchos hijos, pero Raquel era estéril. ¿Y quiénes nacieron de Raquel? Dios, otra vez, milagrosamente, Dios abrió el vientre de ella. Dios le dio hijos. ¿Y quiénes nacieron de Raquel? Pues, José y Benjamín. De hecho, Raquel murió, dando a luz a Benjamín. Entonces, José y Benjamín nacieron de Raquel. Leamos Génesis 30, 1 y 2, y 22 y 23. Viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, Dame hijos, o si no, me muero. Entonces, se encendió la ira de Jacob contra Raquel y le dijo, ¿Estoy yo en lugar de Dios que te privó del fruto de tu vientre? Entonces, y eso es muchos versículos después. Entonces, se acordó Dios de Raquel. La escuchó y le dio hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Dios ha quitado mi afrenta. Noten que Jacob dice, Raquel, tú no tienes hijos porque Dios ha cerrado el vientre. Dios ha privado la fertilidad de ti. Yo no puedo darte hijos en este sentido. Es algo que Dios tiene que hacer. La esterilidad conecta vez tras vez con el poder de Dios y la fidelidad de Dios. Dios sí cumplirá sus promesas. Dios cumplirá sus promesas. Nosotros tenemos que esperar. Está diciendo Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros tenemos que esperar. Esto significa que en el desarrollo de la historia de la salvación, en el progreso del plan, vemos varias veces que la esterilidad es un elemento importante en lo que Dios planeó para llevar a cabo sus propósitos y para cumplir sus promesas. ¿Quiénes eran estériles? Sara, Rebeca, Raquel. ¿Pueden ustedes pensar en otras mujeres que eran estériles y Dios les dio hijos o un hijo? Y esos hijos eran figuras prominentes, personas importantes en la historia de Israel. Pues yo puedo pensar en por lo menos dos más. En Jueces 13, 2 al 5, dice, Había un hombre de Zora, de la familia de los Danitas, que se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y nunca había dado a luz. Y el ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo, He aquí que tú eres estéril y no has dado a luz, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, guárdate de beber vino o licor, tampoco comas nada inmundo, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, sobre cuya cabeza no pasará navaja, porque el niño será Nazareo de Dios desde el vientre de su madre. Él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Lo que quiero que veamos es que cuando Dios abre el vientre, cuando Dios da hijos a la mujer estéril, esos hijos son figuras de salvación, son figuras de redención, figuras de liberación. Personas importantes dedicadas a Dios. Dios nos ha dado con este hijo, vamos a dedicarlo a Dios. Otro ejemplo, otra mujer estéril, a quien Dios le dio un hijo, y este hijo fue dedicado a Dios. ¿Quién era? Samuel. Samuel, exacto. Primero de Samuel 1, 1 y 2, 10 al 11 y 20. Dice, Había un hombre de Ramatayim Zofim, de la región montañosa de Efraín, el cual se llamaba Elcana. Era hijo de Jerojam, hijo de Elihu, hijo de Tohu, hijo de Suf, el Efrateo. Y tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana, y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Ella era estéril. Y sabemos que Penina criticó y atacó a Ana, y hizo que su vida era horrible, miserable. Y Ana está muy cansada, no cansada, pues claro, probablemente cansada, pero triste, deprimida, desanimada. Y su esposo, Elcana, le dice, no soy yo como diez hijos a ti. Tú no tienes hijo, pero yo, no soy yo como diez hijos a ti. Pero Ana quería un hijo. Entonces, cuando visitaron el templo, dice en versículos 10 y 11, Ella estaba en el templo, en Jerusalén, o pues en este tiempo no había un templo, sino el tabernáculo. Ella oró al Señor con amargura de alma y lloró mucho. E hizo un voto, diciendo, Y no pasará navajas sobre su cabeza. Y versículo 20, Entonces, Samuel, como Sansón, era dedicada a Dios, porque Dios había abierto el vientre de Ana para dar a luz a este hijo, este niño. Hemos hecho una investigación. Hemos colectado varios versículos. ¿Qué podemos decir como una conclusión de nuestro estudio breve? Dos cosas, por lo menos. Esto está en el bosquejo. Dice, La mujer estéril se asocia con el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios, vez tras vez, usa la esterilidad de una mujer para demostrar su poder y su fidelidad a sus promesas. Abraham y Sara dudan cómo será que Dios va a cumplir su promesa. Y lo hace, usando la esterilidad de Sara para hacerlo de una manera milagrosa y gloriosa. El mismo para Isaac, el mismo para Raquel. Segundo, la mujer estéril se asocia con figuras de salvación y restauración. Sansón libera a los israelitas, o por lo menos una porción de ellos, de los filisteos, en una manera poderosa. Y Dios, él es el producto, él es un hijo de un vientre estéril, de una mujer estéril. Y Samuel no luchó como Sansón, pero él sí era una figura de restauración y de liderazgo en Israel. Porque él funcionó como el último juez, como un profeta pronunciando la palabra de Dios, y como un sacerdote ofreciendo sacrificios puros en el tabernáculo. Por eso, la mujer estéril es un tema, un elemento importante en el Antiguo Testamento. Y ahora llegamos al segundo punto. La mujer estéril y el nacimiento del Cristo. La mujer estéril y el nacimiento del Cristo. Leamos en el bosquejo, o en sus copias de las escrituras, Lucas 1, 5 al 7. Dicen, los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su esposa era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, y vivían irreprensiblemente en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Ahora bien, habiendo terminado nuestro estudio de la mujer estéril en el Antiguo Testamento, si leemos esto, y imaginemos que no sabemos lo que va a pasar, Si leemos esto, había una pareja dedicada a Dios santo, una pareja dedicada a Dios santa, piadosa, etc. Y ella era estéril. ¿Qué debemos pensar inmediatamente? El autor, el Espíritu Santo por medio del autor, el autor nos está diciendo, algo importante va a pasar. Dios va a demostrar, Dios va a manifestar su gloria y su poder por medio de esa pareja, por medio de esa mujer. Porque nosotros ya hemos visto que Dios frecuentemente, o por lo menos unas veces, Dios usa la esterilidad de una mujer para manifestar su gloria y su poder. Entonces, es un señal cuando Dios nos dice en su palabra. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Es como un autor cuando, en inglés decimos foreshadowing, nos muestra algo antes de pasar. Está diciéndonos de antemano lo que va a pasar. Ella era estéril. Debemos pensar inmediatamente, Dios le va a dar hijos. Y quizás pensemos, y este hijo será una figura importante. Porque cuando Dios da hijos a la mujer estéril, son personas importantes. Isaac es importante. Jacob es importante. José y Benjamín eran importantes. Sansón y Samuel, todos importantes. Y sabemos que un ángel apareció a Zacarías cuando servía en el templo y le dijo que su mujer iba a concebir y que el hijo de ellos prepararía el camino del Señor, del Cristo. Y ellos se maravillaron. Leamos en versículo 24. Y después de aquellos días, su mujer Elizabeth concibió y se recluyó por cinco meses, diciendo, Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Y el ángel del Señor anunció esto, anunció el nacimiento del niño a María. Leamos versículos 36 y 37. Y eso es el ángel hablando con María acerca de Elizabeth. Y aquí, también tu parienta, Elizabeth, ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, que era llamada estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Noten que la concepción de Elizabeth, la concepción del hijo en Elizabeth, sirve la función de confirmar a María, que lo que el ángel le prometió a María sería cumplido. María, créeme, el ángel dice, María, créeme que tú vas a concebir siendo una virgen, porque tu parienta Elizabeth, siendo de edad avanzada, ha concebido y ya está en su sexto mes. Entonces, Dios usó la esterilidad de Elizabeth para funcionar, para servir como una confirmación, para ayudarle a María a creer la promesa que ella también concebiría siendo una virgen. Si Dios puede abrir el vientre de mi parienta Elizabeth en su edad avanzada, que es un milagro, Dios también puede darme a mí, una virgen, un hijo. Dios puede hacerlo. Y Elizabeth, ella regocijó, ella se regocijó que Dios le había dado un niño, un hijo en su edad avanzada, y Elizabeth también se regocijó que María iba a dar a luz al Cristo. Elizabeth sabía que su hijo no sería el Cristo, sino que su hijo prepararía el camino para el Cristo, y que María daría a luz al Cristo. Noten en Lucas 1, 24 al 25, Elizabeth está hablando, pues María llega a la casa de Elizabeth, y Elizabeth dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita, Elizabeth hablando a María, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde se me concede esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. Sí, porque aquí cuando llegó a mis oídos la voz de tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre, bienaventurada la que creó, porque se cumplirá lo que le ha sido dicho de parte del Señor. No es una coincidencia, no es un accidente, evidente, que el nacimiento del Cristo de una virgen fue precedido por el nacimiento de un hijo de una mujer estéril. Porque el nacimiento o la concepción de una mujer estéril siempre marca algo importante, un avance, un paso, otro paso, en el avance del plan de redención, la historia de salvación. Y por eso Elizabeth se regocija. Ella sabe, eso es el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios está haciendo algo milagroso, algo glorioso entre nosotros. Y yo puedo participar en eso. También tú, María. Y Elizabeth regocija que su Señor está en el vientre de María. María está, María tiene en su propio cuerpo, mi Señor. Yo lo menciono para decirles que Elizabeth entendió. No entendió todo perfectamente, pero entendió. María va a dar a luz a mi Señor. Y mi Hijo preparará el camino para este Cristo, para este Señor. Elizabeth era una mujer. Ella dice que María es bendita, pero Elizabeth también muy bendita, por su papel, su parte, en esta etapa, en esta fase del desarrollo del plan de redención y salvación. Ella regocija que Dios quitó su esterilidad en un tiempo como esto. Ella regocijó en la bondad del Señor. El tema de la mujer estéril que hemos trazado por el Antiguo Testamento, no termina en Elizabeth. Ella no es el cumplimiento final de la mujer estéril. Ella es un paso en los muchos pasos. Y la mujer estéril tampoco es cumplida en María. Pues ella no es una mujer estéril. Era simplemente una virgen. Entonces, ¿dónde termina? ¿Dónde concluye? ¿Dónde se cumple la tipología o este tema de la mujer estéril? Pues leamos dos pasajes de las Escrituras. Veamos primero Isaías 54, 1 al 8. Y recuerden que esto es una profecía. El profeta está hablando de los días en el futuro. Alégrate, oh estéril, que nunca has dado a luz. Prorrumpe en cánticos y grite de júbilo, tú que nunca tuviste dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que los de la desposada, ha dicho el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y sean extendidos los tapices de tus moradas. No te limites. Alarga tus cuerdas y afirma tus estacas. Porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda. Tus descendientes heredarán naciones y habitarán las ciudades desoladas. No temas, porque no serás avergonzada. No seas confundida, porque no serás afrentada. Pues te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre. Tu Redentor es Santo de Israel. Será llamado Dios de toda la tierra. Porque el Señor te ha llamado como a una mujer abandonada y triste de espíritu. Como a la esposa de la juventud que ha sido repudiada, dice tu Dios. Por un breve momento te dejé, pero con gran compasión te recogeré. Al desbordarse mi ira, escondí de ti mi rostro por un momento. Pero con misericordia eterna me compadeceré de ti, dice tu Redentor, el Señor. Noten que los profetas anuncian un tiempo en el futuro. En que, obviamente, por medio de palabras proféticas, habrá una mujer estéril quien da a luz a hijos, e hijos, e hijos, e hijos. Tiene que ensanchar su tienda porque, pues, tiene una cierta cantidad de espacio. Más hijos, necesitan más espacio. Entonces vamos a expandir la tienda para esos hijos. Y para esos hijos, y crece, y crece, y crece, y crece. Una mujer que no tenía esposo, que no tenía a nadie, y ahora tiene un Redentor, tiene un esposo, y es Dios mismo. Entonces, ¿quién es la mujer estéril y quiénes son sus hijos? Leamos Galatas, dice 24, no, Galatas 4, Galatas 4, 26 al 28. Pablo dice, Ahora bien, hermanos. Hermanos, ustedes son hijos de la promesa, tal como Isaac. Hermanos, ¿quiénes son los hijos de la mujer estéril? Nosotros. Nosotros. Nosotros somos los hijos de la mujer estéril. Isaías, en capítulo 54, él está viendo la iglesia en el futuro, por medio del lenguaje de Israel, pero la iglesia. Una madre que da a luz a hijos, e hijos, e hijos, cuya tienda expande y expande y expande hasta los fines de la tierra. Entonces, las naciones, los gentiles, junto con los judíos creyentes, todos nosotros somos nacidos de arriba, de la madre que es el cielo, por medio de la iglesia y la predicación de la palabra de Dios. Nosotros somos, y nosotros somos el cumplimiento de la mujer estéril. Nosotros. Nosotros decimos, Jesús es el cumplimiento. Esto es el cumplimiento. Nosotros somos el cumplimiento. Que interesante, ¿no? Ahora bien, hermanos, ustedes son hijos de la promesa, tal como Isaac. Pablo cita Isaías 54. Y lo aplica a nosotros, la iglesia. Nosotros somos los hijos de la mujer estéril. Es fascinante pensar en esto. Pero tiene sentido perfectamente que el Espíritu Santo produce los descendientes de Jesucristo. Y Dios es nuestro Redentor. Dios es nuestro Esposo. Como profetizó Isaías. Quien nunca nos abandonará. ¿Qué podemos decir en conclusión, entonces? Eso es lo que dijo Raquel. Eso es lo que dijo Elizabeth. Cuando Dios da hijos a la mujer estéril, ella dice, Dios ha quitado mi afrenta. Y Isaías dijo, no temas, porque no serás avergonzada. No seas confundida. Porque no serás afrentada. Dios ha quitado nuestra afrenta. ¿Qué es nuestra afrenta? Que no tenemos hijos, no. Nuestra afrenta es nuestro pecado. Una mujer estéril a veces se siente aislada de su comunidad porque las otras tienen hijos, pero no ella. Y entonces se siente una afrenta. Creo que no debe sentirla, pero la siente. Eso es una analogía. Nosotros tenemos una afrenta, algo que nos separa de Dios, que es nuestro pecado. Y así como cuando Dios le da un hijo a una mujer estéril y ella regocija por la gracia y el poder de Dios, así también cuando Dios quita de nosotros nuestro pecado y nuestra culpabilidad. Nosotros que decimos es un milagro, es un milagro, es el poder de Dios, gloria a Dios, ha quitado nuestra afrenta. Porque no serás avergonzada. Y en Romanos 10 y en otros versículos que dice que todos los que se acercan a Dios, que claman a Dios, no serán avergonzados. Entonces, en Cristo Jesús, Dios ha quitado nuestra afrenta. No somos abandonados. No somos repudiados. Somos aceptados. Somos amados. Y segundo, Dios nos ha dado entonces una nueva familia. Como pecadores, somos separados de Dios y aislados de toda gracia y felicidad. Y nuestras familias en la tierra frecuentemente son muy divididas y problemáticas. Y nosotros somos una parte de esos problemas y esas divisiones. Pero nuestras familias son muy imperfectas y a veces por nuestra fe, por nuestra devoción a Dios, nuestras familias nos rechazan. Pero Dios ha quitado nuestra afrenta y nos ha dado una nueva familia. Porque somos nacidos de arriba. Somos los hijos del Jerusalén de arriba. Y todos los hijos del Jerusalén de arriba tienen el mismo padre, que es Dios, y la misma madre, que es la iglesia. Entonces, nosotros también tenemos el mismo esposo, que es quien es Jesucristo. Tenemos una nueva familia, hermanos. En este tiempo de la Navidad y todo eso, para muchas personas es un tiempo muy triste. Para otros es un tiempo maravilloso. ¡Ah! La familia va a reunirse. ¡Qué bueno! Para otros, ¡ah! La familia va a reunirse. ¡Qué malo! No quieren reunirse con su familia porque hay problemas y divisiones. Pero qué bueno que Dios nos ha dado una nueva familia. Quizás tu familia te rechaza por tu fe. Pero recuerden lo que el Cana dijo a Ana. ¿No soy yo como diez hijos a ti? ¿No soy yo tu esposo como diez hijos a ti? Entonces, quiero usar la misma pregunta. Si Dios nos ha dado una familia celestial. Si Dios nos ha dado una familia en Él. ¿No es Dios y no son sus hijos como diez familias en la tierra a nosotros? Número tres, finalmente. Dios nos ha enseñado que no debemos desesperar, sino esperar y regocijar. Dios le dijo a María, ninguna cosa será imposible para Dios. Eso es lo que Dios dijo, no en esas mismas palabras, a Abraham y Sará, a Isaac y Rebeca, y a Jacob y Raquel, y a Elizabeth y a María. Dios ha usado la mujer estéril para enseñarnos no a desesperar, sino esperar. Y Elizabeth le dijo a María, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le ha sido dicho de parte del Señor. Debemos creer las promesas del Señor. Y las mujeres estériles son ejemplos en que cuando Dios nos promete algo, lo cumplirá. Ahora, Sará, vas a tener un hijo. Rebeca, vas a tener un hijo. Raquel, vas a tener un hijo. Esposa de Manoah, vas a tener un hijo. Ana, vas a tener un hijo. Elizabeth, vas a tener un hijo. Todas esas mujeres, Dios las usa para demostrar que debemos no desesperar, sino esperar. Y regocijar cuando Dios cumple sus promesas. Noten como esas mujeres regocijan. Dios me ha dado tanto. Dios me ha dado tanto. Y regocijan. Debemos también nosotros regocijar cuando Dios cumple sus promesas. Y es muy interesante también que para todas esas mujeres estériles, pasaron muchos años en tristeza. Pasaron muchos años en esterilidad. Y esa angustia y esta tristeza que sintieron por su esterilidad, no fue sin propósito. Porque no solo sirvió el propósito de magnificar a Dios cuando les dio hijos, sino también su esterilidad sirvió un papel importante en la preparación del mundo para la llegada de Jesucristo. Lo que quiero decir es que fue más fácil para María creer que ella concebiría siendo una virgen. Fue más fácil para ella creer esto porque Sara sufrió años de esterilidad. Rebeca sufrió años de esterilidad. Raquel sufrió años de esterilidad. Y Elizabeth sufrió años de esterilidad. Esas mujeres sufrieron años con el propósito de apoyar a María en su fe. Porque cuando Dios les dio hijos a esas mujeres estériles y demostró su poder, eso fue para preparar a Elizabeth para que lo que pasó con ella tendría sentido. Oh, la mujer estéril va a tener un hijo. Eso es algo magnífico, algo importante. Y esto, todo esto combina para confirmar a María, tú también vas a dar a luz a un hijo siendo una virgen. Entonces, nosotros podemos reconocer que Dios puede usar nuestro sufrimiento también para servir a otras personas. Y esas mujeres sufrieron años y años y años deseando un niño, deseando un hijo del Señor. Y Dios privó. Dios no les dio hijos hasta su tiempo. Hasta el momento que Él había decidido y planeado para ellos. Pero todo con un propósito. De señalar la gloria y el poder de Dios. Y para ayudarle a María a creer la promesa de la palabra del ángel cuando le apareció a ella. Entonces, no desesperen. La historia de Sara, la historia de Rebeca, la historia de Raquel, la historia de Ana, la historia de Elizabeth, nos enseña que Dios es el proveedor de toda bendición. Y cuando el Señor provee bendiciones, nosotros debemos regocijar con acción de gracias como Ana y Elizabeth. Esas mujeres se ponen de pie y saltan y cantan y danzan con alegría. Y Dios ha preservado por el Espíritu Santo sus canciones, sus cánticos para nosotros. Para ayudarnos a seguir sus ejemplos y aprender las lecciones que ellas tenían que aprender. Lecciones duras de paciencia y perseverancia y fe en las promesas de Jesucristo. Y eso debe motivarnos a seguir orando en la iglesia. Dios, danos más hijos espirituales. Dios, causa que la mujer estéril siga dando a luz a hijos. Porque Isaías 54 y Gálatas 4, eso va a seguir. Dios ha prometido. Si Dios ha prometido, debemos nosotros creer. Ah, pero ese familiar, ese tío, ese abuelo, no puede ser salvo. Si decimos esto, estamos diciendo el mismo como Sara. Yo soy vieja. ¿Cómo puedo tener hijos? O Zacarías, cuando el ángel anuncia que su esposa va a dar a luz. ¿Cómo puede ser? Toda su incredulidad, una mujer vieja no puede dar a luz. Tampoco cuando nosotros pensamos, este tío, esa abuela, esa persona no puede creer. Es la misma incredulidad. La mujer estéril tendrá hijos, 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 hijos. Y la iglesia ensanchará sus tiendas. Entonces, no desesperen, hermanos. Sino, esperen y regocijen en la salvación que Dios nos ha dado y la familia que nos ha dado por medio de Jesucristo. Amén. Oremos. Amén. 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 Amén.